Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy voy a volver a analizar la voz de Yuridia. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ya puedes tener tu propio diagnóstico vocal? ¿Y saber si lo que estás haciendo bien o está mal? Entra en la descripción, que te dejo todos los detalles. Bueno chicos, primeramente nos vamos a poner en contexto. ¿Quién es Yuridia? Yuridia Francisca Gaxiola Flores, nacida en Hermosillo el 4 de octubre de 1986. Es una cantante y compositora mexicana. Junto a su familia, a los 8 años de edad, se mudó a Arizona, donde participó de un montón de talent shows. Saltó a la fama en el año 2005, donde participó en el reality show de talentos La Academia, donde obtuvo el segundo lugar. Es considerada como la mayor vendedora de discos de México de los últimos 20 años, registrando más de 5 millones de álbumes vendidos y alrededor de 8 millones de unidades vendidas entre LPs sencillos y copias digitales. Fue galardonada por la prensa como la reina de las baladas y ha sido galardonada por varios premios nacionales e internacionales. Cuenta con 7 materiales discográficos. La Voz de un Ángel, lanzado en 2005 tras su participación en la Academia México, Habla el Corazón, que vendió la friolera de 100.000 copias el primer día de lanzamiento. Su primera producción inédita, Entre Mariposas, publicada en el año 2007, y dos años más tarde regresa con Nada es color de rosa, su segundo álbum inédito. En el año 2011, estrenó su tercer material de larga duración de covers para mí. Durante el cuarto trimestre del año 2015, celebrando los 10 años de su carrera, sacó 6. Su más reciente producción ha sido Primera Fila, su primer álbum en vivo, que fue grabado en 2017. Bueno chicos, tengo muchísima curiosidad por saber cómo ha interpretado Shuridia. Él me mintió. Vamos allá. Como saben chicos, me gusta siempre escuchar a las artistas en vivo y en directo. He encontrado una presentación que es un riguroso directo. Es una canción difícil de cantar, pero me gustaría luego mirar otra presentación también para comparar, porque este es un sonido donde hay público, hay gente, es un concierto. Entonces va a ser diferente a lo que cantó también en directo en un estudio de televisión, que también es Él me mintió. Me gustaría empezar por esta para ver qué tal se desempeña en esta canción. Tan aguda de cantar, que ya sabemos que Amanda Miguel tiene tremendos agudos. Vamos a ver qué tal lo hace Shuridia en su propio estilo, me imagino, ¿no? Vamos allá. Como saben chicos, tengo que ir fragmentando poquito a poquito para no tener problemas en derechos de autor. Dicho esto, manos a la obra. La canción, la música de esta canción realmente me encanta. Bueno, Shuridia, yo ya la escuché anteriormente en otra reacción que hice. Es una mujer con mucha potencia en la voz. A ver qué tal lo hace aquí. Y el rostro bocado, soy tan desplazada. Y ya la quisiera morirme. Particularidades de Shuridia. Tiene una voz tremendamente brillante con ese twang incorporado por naturaleza. Y tiene uno de los vibratos más bonitos de las cantantes mexicanas. Un vibrato muy, muy regular. Es decir, puede mantener una nota vibrada desde el principio hasta el final. Una nota larga, sostenida. Con ese vibrato tan particular y tan perfecto, ¿no? Esa es una de las buenas características que tiene Shuridia a la hora de cantar. Tan solo un capricho que el niño tenía. Aquí se nota, por ejemplo, al final. Lo hace más brillante, con más twang todavía que todo el resto de la canción, ¿no? Bien, bien, bien. Lo está logrando muy, muy bien. De momento no extraño a Amanda, ¿vale? O sea que lo está haciendo tremendamente bien. Pero hay una parte que me interesa mucho saber qué tal lo hace, ¿eh? Ahora. Vale, ¿qué pasa aquí? Yo sabía que si había algún problema en la canción, iba a ser en estas notas. Que me amaba. Iba a ser en esta sección. ¿Por qué? Porque hay un cambio muy notorio en el pasaje de su voz. ¿Cuál es la diferencia con Amanda? Porque Amanda tiene la mix voice incorporada por naturaleza, ¿no? Entonces, se nota una diferencia entre esa voz de pecho y la voz de cabeza que hace Shuridya para atacar esas notas, ¿no? Utiliza la musculatura fina y delicada y más débil de la voz de cabeza. Entonces, ahí donde está ese pasaje. Él me dijo que me amaba. Ahí se nota mucho ese paso, ¿no? No debería, no debería. Ese paso hay que trabajarlo más para que esa mix voice, no voz de cabeza, sino mix voice, que se pueda utilizar en esa zona y que sea una cosa en vez de ser así. Y así, que sea así. Que sea algo más homogéneo, más regular, que no se note el corte. Allí es donde reside la primera falla que encuentro aquí, ¿no? Él me mintió. No me amaba. Nunca me amó. Y aquí no le podemos encontrar nada malo, porque esta tonalidad y esta voz de pecho, esta cuarta octava, le queda a ella pintada. Él me dijo que me lo aturdará. Lo escucharon, ¿no? Que me adorará. O sea, el rara ya entra en la voz de pecho y lo hace con toda su furia. Pero el nananana, ahí hay un pelín de escalón que no debería pasar. Todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui sin querer, no jamás te lo amabé. Vale, aquí lo que ha hecho. Empieza la A arredondeándola, oscureciéndola, pero conforme va pasando la A, la va abriendo y va metiendo ese tuagno que siempre lo tiene presente en la voz. Es muy buena. Es muy buena. Yurida es una muy buena cantante, chicos. Me encanta porque está completamente agachada en una postura extraña para cantar, ¿no? Pero a ella no le molesta este tipo de postura. La verdad es que esa parte la canta a plena voz, a pleno pulmón, con muchísima intención. Pareciera como que fuera una canción que ella siente, ¿no? Que le gusta y que siente. Le queda muy bien el tema a ella, ¿eh? Pues mira, aquí lo hizo bastante mejor. En esta segunda parte, bastante mejor. No se ha notado tanto el escalón débil de la voz de cabeza. Lo hizo más mixto. Es muy buena, es muy fuerte, es muy mujer, es muy imponente. Está llena de energía, es que la energía la puede sentir inclusive así a través de la pantalla, ¿no? Son de esas personas que tienen muchísima actitud y muchísima energía para cantar. Y me parece buenísima, me parece buenísima. Pero quisiera escucharla con un poquito mejor de sonido. Encontré un vídeo de la Academia 2011 donde canta un pedacito de Él me mintió. Y quisiera ver si este problemita que yo nombro existe también aquí, ¿eh? Vamos a verlo. A ver, hay una cosa, hay un cambio de actitud en esta canción. Y fijaros, si ustedes se fijan, las facciones lo está cantando realmente desde las entrañas. Gesticula muchísimo más aquí, cuando la canta para la semifinal de la Academia 2011. Tiene muchos gestos con las manos, pero también tiene muchos gestos con los ojos, con la mirada, con la cara, con la nariz, que frunce la cara. Aquí pasaba algo porque ella lo está cantando como desde las entrañas completamente. ¿Qué ha pasado? Está cantando con tanta pasión, pero tanta pasión desbordante, que hay una nota que se le ha escapado. Está por encima del pitch real de la nota. Es un pelín, ¿eh? Hay que tener mucho, mucho oído para darse cuenta que esa nota está un poquito por encima. Pero bueno. Lo escucharon, ¿no? Está un pelín por encima. No está en el pitch, pitch, pitch como tiene que ser, ¿vale? Pero es parte de la pasión desbordante que tiene aquí. No sé qué le ha pasado aquí, pero la noto mucho más pasional. Palabras saliendo, tan solo un capricho que el niño te guió. Fijaros la A. Se nota tantísimo cuando inicia. Tenía. Esa oscura y luego esa abierta. Es tanta la diferencia. Es que se nota muchísimo. Me encanta esto. ¿Se han dado cuenta? Es que es clarísimo el escalón, ¿eh? Él me dijo que me amaba... Le cuesta. Le cuesta esto de dejar la musculatura de la voz de pecho y hacer una mixed voice. No una voz de cabeza, que es lo que está haciendo ella, ¿no? Lo está pasando directo a la voz de cabeza, que es muy débil. Entonces, claro. Es como pasar al... Y eso, como cuando hacemos un flip. No, no. Ese escalón se nota mucho. Es como un resorte que saltara, ¿no? Pero no debería ser así. Debería ser más homogéneo. Aquí se nota bastante más que en la otra presentación. Claro, casi desaparece la voz. Porque todo el resto, la voz de pecho tan potente, es tan potente, que la voz de cabeza desaparece. O sea, se tiene que pegar el micrófono aquí para que se escuche el... Porque es muy, muy, muy débil, ¿vale? Con respecto a la otra voz, ¿no? A propósito, si te ha gustado el vídeo, aunque sea un poquito y has aprendido algo, Suscríbete al canal, que es gratuito. Y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. De todo el amor que curaba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amó. Es maravillosa, es maravillosa de verdad. O sea, tiene una pasión que me la está traspasando a mí. Y es que me quiero levantar de la silla y todo. Primero, la canción es maravillosa. A mí la canción me encanta porque tiene el rock ahí, tiene esas guitarras, tiene esa batería ahí potente. Lo tiene todo esta canción. Pero además tiene una gran exigencia vocal. No es nada fácil cantar el me mintió. Todo lo contrario, es una canción súper difícil de cantar. Yuridia la está bordando la canción, chicos. La está bordando. Eso es completamente directo. Es que se nota cuando es directo. Yo amo escuchar las cosas en directo. Eso es como un problema de sonido. Se ha sacado el monitor o ha alejado el micrófono y ha dejado de sonar por un segundo. Y estas son las cosas que yo agradezco. Darme cuenta que es directo. Porque hoy en día tú te crees que es directo, pero no lo es. Es muy difícil ahora darse cuenta que no están cantando en directo. Cada vez es más difícil cerciorarse y darse cuenta de eso. Ah, buenísimo. Me amó. Ha hecho una pequeña variación de la canción. La ha hecho más suya. Cosa que me parece fantástica. Es una voz completamente diferente a la que tiene Amanda Miguel. No se parecen en nada, en absoluto. Ella la está haciendo inclusive más potente. Y mira que Amanda es potente. Pero ya la voz de ella, los gestos que hace en este momento, la encuentro como que la está cantando con muchísima más pasión que la que he visto en el concierto. Con muchísima más verdad en los gestos. Muchísima más verdad en la cara. Es como un mensaje que quiere dar. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Buenísimas. Chicos, ¿qué les puedo decir de esta mujer? Esta mujer es fantástica por donde la mires. Yuridia me parece una cantante maravillosa, chicos. Esta chica no sé en qué está ahora. No sé qué es lo que está haciendo ahora. Tengo que investigar más. Pero realmente me parece muy muy buena cantante. Y estoy segura que esos pequeños detallitos del pasaje. Ella con un poquito de vocal coaching. Y vamos que capaz que ya ni los tiene esos problemas, ¿no? Esto tiene 2011. Imaginaros si pasó agua ya en el río. Así que capaz que ya no los tiene. Pero en ese momento sí los tenía, ¿vale? Nada, me ha encantado. Muchísimas gracias por volverme a recordar y a recomendar a Yuridia. Estoy contentísima de tenerla de vuelta en el canal. Ya saben, chicos, que si quieren más Yuridia u otro cantante, el que quieran, me lo dejan aquí en los comentarios que yo reaccionaré encantada. Así que les mando un besito. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.